Música Buenos días a todos y bienvenidos a Millas capítulo 5 Bueno, como veis el camión ha cambiado Le he puesto pues esta parte de atrás Donde ahora mismo podemos dormir ya, como veis Después, que más le he puesto El depósito de combustible ahora es mayor ¿Vale? También importante el tema Bueno, le he puesto un montón de luces Como veis ahora es súper túnez este camión Está súper túnez, pero bueno Y creo que poco más, no le cambié mucho más Ahora, no sé qué vi, pero se pueden No sé muy bien, no lo he leído Pero se pueden como personalizar las ruedas, algo así Y también otra noticia es que dentro de poco ya Nos meten Nos meten el DLC de Arizona Así que dentro de poco ya podremos conducir tres estados Así que bien Vamos a empezar ¿Cómo no? Quitando la marcha, por favor Y enciende el camión Perfecto Todo perfecto, ¿no? Todo perfecto Pues nada, tenemos que recoger la carga Justo aquí, es esta de aquí delante De la paja esta Vamos a poner marcha, ¿no? Quizás Es esta de aquí, ¿vale? Así que vamos a conducir hasta el icono ese Vamos a activar la carga Y la venimos a buscar Y nada más ¡Epa! Frena, tranquilo A ver Venga, la paja Aceptamos Es un viaje de 500 millas Un poco más de 500 Así que será un poco más largo de lo normal Vamos a poner ya el retrovisor Este Vamos a centrar ¡Ay Dios! Que he cambiado esto Iba a decir Vamos a centrar cámara Ya está centrada Aprovecho para decir Ahora que estoy en silencio Que este vídeo fue grabado el 6 de marzo Así que nada A ver Más o menos Vale, ve frenando Ve frenando Ahí Vale, ve frenando ahora Es que no sé A qué distancia está Vale, ya podemos unir Pero vamos a tirar un poquito más Vale, ya Y té Perfecto Y esta es la carga Básicamente Vamos a quitar la marcha atrás Esta es la carga Todo lleno de paja Así que vámonos ¿Cuánto debe pasar esto? Poco, ¿no? Bueno, la paja Toda junta pesa bastante Pero no tanto como 9 toneladas Pues Ah, ese no No es paja Bueno, da igual Casi lo mismo, ¿no? Bueno, casi lo mismo no Pero parece paja totalmente Así que nada Vámonos ya Vamos a poner primera marcha Tenemos las luces No todas, sí Vale, pues nada Vámonos Acá a la derecha Y cogemos ya Autopista Así que nada Bueno, tenemos Nuevas preguntas Así que antes que nada Muchísimas gracias a todos Por preguntar Como siempre Por aquí Venga Hacía unos días Que no Que no tocaba American Track Así que bueno A ver si con El bus El bus El bus simulator 16 Este Ay Dios Que he puesto La 13 Coño A ver si con el bus simulator Este no se me ha Coño A ver Que marcha llevo ¿Veis? La 7 Me cago en Dios Ahora Vale Me está dejando pasar Este buen señor No viene nadie por ahí Hay una valla Y por delante No viene nadie Así que nada Uy, uy, uy Que gira tarde Lo siento Lo siento Tenía líos Con El cambio de marchas Siento que sea de noche También Lo único que supongo Que se irá haciendo de día ¿No? Durante el viaje Venga Ya Podemos ir pasando Gira, gira Venga Poco a poco Y nada Ya nos ponemos En marcha Ahora sí que sí Este que lleva Vale Lleva Tubos ¿No? De esos de hormigón Bueno Pues nada Vamos a empezar Con la primera pregunta Que es una ya que Muchos sabéis Supongo Pero hay gente Siempre hay gente nueva En el canal ¿No? Entonces tenemos por aquí A Jersey 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 Madre mía Jersey De Mexican Que dice ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cuántos años tienes? Saludos Es una pregunta para El próximo episodio Bueno Básicamente Me llamo Didac Como ya te he respondido SCC Tops Y Tengo 19 años Este año Hago 20 Así que nada Pregunta respondida ¿No? No hay mucho más que decir Después tenemos A JP Zaneji ¿A cuánto vamos? Vale Vamos bien Quizá Cambiar de marcha Y poner El Perfecto El control de crucero Vamos a adelantar a este Que parece que va más lento Bueno pues eso Tenemos a JP Zaneji Que comenta A ver A ver A ver Se hace pequeño aquí Y todos frenan Un momento JP Un momento Vale Perfecto Vale Ahora sí Que dice ¿Qué tipos de simuladores Te gustan? Bueno Buen vídeos Crack Sigue así Saludos desde Argentina Un saludo A Argentina Claro que sí Bueno pues ¿Qué simuladores me gustan? Pues todo tipo de simuladores La verdad Sinceramente No Me gusta Yo creo que me gustan Los simuladores No sé Es que todos los simuladores Me gustan Vamos No sé No sé qué decirte Al respecto Todos Algunos más que otros Está claro Sobre todo me gustan simuladores Que no simulen Del todo La vida real Por ejemplo El El Flight Simulator El de aviones La verdad es que no puedo con él Porque es tan realista De alguna forma Con mods Y con addons Sobre todo Pero es tan realista Que me cuesta entender Entonces tiene una curva De aprendizaje Tan alta Tan pronunciada Que me es imposible Jugar bien ¿Sabes? Es un poco Incómodo jugar a ese juego Porque Necesitas aprender mucho Y No tengo Yo creo que no tengo Las ganas O La paciencia ¿No? De aprender Pero es que tiene una curva De aprendizaje fácil Como es Eurotraco Como es Farming Bueno Farming Es un poco chunga al principio ¿No? Si no sabes Sobre todo Si no sabes Nada de agricultura Pero Pero eso Una curva Más o menos Estabilizada ¿No? Pequeñita Que no sea muy Empinada Pero bueno Eso más o menos JP Zanegi No sé qué más contestarte Así que muchas gracias Por la pregunta Igual que Gerser de Mexican Y nada Vamos a por Francisco Lebrino Que vamos a frenar Porque aquí se tendrá que ir a 30 Me cago en Dios Vale No Pon Séptima Ahí ¿Vamos bien de gasolina? Bueno Vamos con medio depósito Tendremos que llenar dentro de poco Vale Y después tenemos que girar a la derecha Perfecto Bueno pues tenemos a Francisco Lebrino Que dice ¿Sabes otro idioma que no sea español y catalán? Esa es una pregunta Otra Harás un setup de tu habitación Y me reta a hacer 100 millas en reversa Cosa que no voy a hacer Son muchas millas Tío Muchas millas Pero bueno Empezamos por el principio Que dice Si sé algún idioma más Aparte del catalán y el español La verdad es que Como sé el catalán y el español Ninguno más La verdad El catalán y el español Los puedo hablar Entender Leer Y todo el rollo ¿No? Cambio el inglés Por ejemplo Lo puedo Entender y leer Más o menos bien Hay algunas palabras Que no entenderé Pero sí que más o menos Pues lo puedo entender y leer ¿No? Podría más o menos Defenderme ¿No? Ante el inglés Venía un coche Y no sé si me ha chocado Pero casi ¿Sabes? Lo siento señor De verdad Lo siento mucho Pero ninguno más Ninguno más No sé ningún otro idioma más Y me gustaría sobre todo Aprender el inglés A fondo ¿No? Saber mucho inglés Porque le puede servir por muchas cosas Pero bueno Por ahora pues es lo que hay ¿No? Y por ahora pues no Tampoco tengo muchas ganas Me gustaría Pero no tengo ganas de hacerlo Entonces pero por ahora Está aparcado ahí ¿No? Si algún día quiero Pues siempre lo puedo hacer ¿No? Eso es lo bueno Y si haré un setup de mi habitación Me lo habéis preguntado un montón Sobre todo en el directo del sábado Que hice Que no lo resubiré por cierto Pero ese es otro tema El directo del sábado lo comenté Bueno mucha gente me lo preguntó ¿No? Y contesté A la gente Básicamente No sé que queréis ver de mi habitación Y yo creo que ya lo contesté En algún otro vídeo No sé cuál Pero bueno Que no hay nada que ver en mi habitación Es decir Hay dos pantallas Un ordenador Una mesa Una estantería Y una cama Un poco más No hay mucho más Y un armario ¿No? Para la ropa Pero no hay mucho más O sea No sé que queréis ver de mi habitación Hombre Supongo que pues os gustaría ¿No? Verla un poco ahí Que os presentase mi habitación Pero es que no tiene nada especial No tiene nada que digas Wow es una super habitación No la verdad es que no No soy muy friki Para tener mierdas así Bueno mierdas Cosas ¿No? De videojuegos y cosas así Tampoco Nunca me he propuesto Tener cosas aquí De la habitación Puede que en un futuro Pues me encante Tener cosas de videojuegos ¿No? Por ejemplo tengo el mapa Y un póster de GTA detrás Pero porque me venía con el juego Básicamente ¿Eh? Porque comprar no he comprado nada Ay Dios que me viene de datos Eh pero nada La verdad es que no No sé Y viene ya Este Uff Justito justito Viene ya O casi está aquí ya El Los dos mil suscriptores Que gracias a todos Por Por seguirme Y no sé Agradeceros que No sé De alguna forma os guste mi contenido ¿No? Y también que seáis tan Tan buena gente Que sigáis mi canal Que comentéis Que deis a like Que estáis ahí ¿No? Simplemente por estar allí Os doy Las gracias de verdad Pero Esto es otro tema también ¿No? Vamos al lío Pues eso Llega ya a los dos mil subs Y no sé qué hacer De especial La verdad No sé qué hacer Puede que Lo deje Apartado No tengo tiempo Ya sabéis Tengo muy poco tiempo Y tampoco tengo ideas La verdad Podría ser lo típico ¿No? Preguntas y respuestas O lo que sea Pero es que Las preguntas y respuestas Ya las hago aquí Y no sé qué hacer más La verdad No tengo ideas Y tampoco mucho tiempo Para hacerlo Así que no sé No sé qué voy a hacer Pero por ahora El especial dos mil Está ahí medio abandonado No tengo ni idea De qué hacer Sinceramente No lo sé Pero bueno Si no siempre podemos Hacer un especial tres mil O un especial lo que sea ¿No? Si llegamos algún día Yo qué sé Pero bueno Estamos ahí ahí chicos No sé qué hacer Para el especial dos mil Pero es mucha gente tío O sea ya Ya mil Ya fue mucha gente Imagínate dos mil ¿Sabes? El doble Madre mía Y nada Pues muchas gracias Por tus preguntas Francisco Y nada más Tendré que bajar los comentarios Así que si me permitís Voy a poner pausa Bajo los comentarios Y volvemos ¿Vale? Así que un momento Vale pues ya estamos por aquí Ya he bajado las preguntas Tenemos Esta de Joaquito Brito Que dice Aquí vienen tres preguntas Quisiera llegar a tener El botón de diamante El de youtube Algún día quisieras crear Un simulador De cualquier cosa Y en qué plataforma Juegas Y otra pregunta Que va aparte ¿No? De si me darías dinero Bueno la primera Quisiera tener El botón de diamante De youtube No sé si existe este botón O sea Nunca lo he visto O sea ¿Cuánto tienes que llegar Para tener un botón De diamante? ¿Sabes? No sé Ah pues me encantaría ¿No? Además de diamante Tío Sería la casa Número uno De todos los ladrones ¿No? Ahí con un puto Botón gigante De diamante Pero Pero molaría mucho Sí Eso sí Molaría mucho Después preguntas ¿Algún día quisieras Crear Un simulador? Uff Sí Me gustaría La verdad ¿Por qué no? Molaría Pero no sé Qué simulador Haría Tenemos que ir a 35 Aquí Importante No sé de qué lo haría La verdad No tengo ni idea Y cómo saldría Y cuánto tiempo Tardaría Y qué No sé No sé Es que no sé Pero me gustaría Sí Eso sí Me gustaría hacerlo ¿Por qué no? Y la última Es ¿En qué plataforma juegas? Pues básicamente Juego en PC Única Y exclusivamente Juego en PC No tengo consolas No tengo Ni PS4 Ni Xbox One Ni Xbox 360 Ni PS3 Ni PS2 Aún está por aquí Por casa Hostia 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 Que no es por aquí Perdón Madre mía Suerte que me he enterado Tiempo ¿Sabes? Porque Me iba A por toda la valla ¿Eh? Me la comía Enterita Así que Sí Únicamente Juego en PC Y por ahora Me encanta Jugar en PC No necesito Ni una consola Ni nada Hay juegos exclusivos Como un chart O cosas así Pero Estoy contentísimo Con el PC Sí que es verdad Pues que necesitas Más dinero Para tener un buen PC ¿No? Y para tirar los juegos Como A tu gusto Pero también es verdad Que después los juegos Pues se ven mejor Tienes más opciones Puedes ponerte Volante, teclado, ratón Mando, lo que quieras Y tienes mil cosas ¿No? Y no tienes No sé Es que es Para mí es lo mejor He tenido las dos cosas He tenido consolas He tenido PC Y para mí es lo mejor El PC sin duda Además hace que me ahorro El tema de pagar El gold del De Xbox O el ¿Cómo es el de PS4? Hostia No sé cómo es El PSN Network O algo así ¿No? Bueno Eso que pagas También para tener el internet Ahora en PS4 En PS3 No Pero en PS3 También tenía un servicio De mierda El puto internet Me acuerdo yo Que caía muchas veces El servicio y tal Vamos a poner Luces de posición Pero bueno Cada uno juega como quiere ¿No? Y eso es lo bueno Que tenemos opciones Tú puedes comprarte La PS4 La PS3 Lo que quieras Y podrás jugar A lo que tú quieras Y eso es lo bueno Que tenemos opciones Si solo tuviésemos Por ejemplo PC sería una puta mierda Porque mucha gente Tendría que pagar Más de 300 400 pavos Por una consola En el caso sería el PC ¿No? Y pues puede que no se Lo pudiera permitir Y entonces está bien Tener las consolas Tener el PC Tenerlo todo Pero sin duda yo Me quedaría con el PC Sin duda alguna Es lo que más Me ha gustado Vale, vamos a poner Vamos a poner el intermitente Que la gente sepa Que nosotros vamos ahí A salir Con Airflow Vale Después de este Audi Vamos a salir Venga Vamos a quitar el intermitente Y nada Ya estamos aquí Y nada Último ¿Me darías dinero? Pero si tuviera Tampoco te daría Pero Me sabe mal Pero Joder No nos conocemos De casi nada Entonces Joder Joaquito Por favor Hombre Si me das algún servicio Yo que sé Si me No un servicio De prostitución Ni nada de eso A ver Es que ya Dicen un servicio Y ya estáis pensando En sexo ¿No? Un servicio Yo que sé Me arreglas Una lámpara de casa Pues Claro que te daría Dinero por ello ¿No? Pero en este caso Como no Pues no A lo gratis No A lo gratis No Te lo tienes Que ganar El dinero You have to win The money My friend Y nada más Muchas gracias Por tus preguntas Joaquito Como siempre Y vamos a por Hugo Jiménez Que pregunta Perdón Por hacer esta S Pero es que estaba yo leyendo ¿Has tenido algún accidente Con el coche Y o la moto? Madre mía Que salida es esta Por Dios Suerte que no venía nadie Pues si he tenido algún accidente No Nunca he tenido un accidente Madre mía Pongámonos Oh si Dios El coche Lo siento Voy un poco empanado hoy Ya sabes Es domingo Por la tarde Ibas un poco empanado ¿No? Por la vida No sé Bueno No he tenido ningún accidente Ni con coche Ni con moto Bueno He tenido uno con coche Y Algunos casi accidentes Con moto Pero dejadme ver un poco de café antes Bueno Para empezar En moto Yo estuve Más o menos Desde los 17 Hasta los 18 Con la moto Es decir Me sirvió un año De los que voy a sacar aquí en España A los 16 El de 125 Centímetros cúbicos ¿No? Creo que son Si no me equivoco Y me lo saqué ¿No? Entonces Desde los 17 A los 18 Estuve conduciendo moto Para ir pues De pueblo a pueblo De pueblo a ciudad Y cosas así ¿No? Viajes pequeñitos Porque ya ves tú Con la moto Que vas a hacer ¿No? Con una 125 Pero vamos Y sinceramente No tuve ningún accidente Pero Tuve un par de sustos ¿No? Por decirlo así Uno de ellos fue Los dos de ellos Fueron en ciudad El primero Fue en una En un semáforo Tenía que parar En un semáforo ¿Vale? O estaba No me acuerdo Pero bueno Estaba encima De una de esas flechas Del suelo ¿No? De esas Típicas flechas Blancas del suelo De las carreteras Tendría que haber llenado Aquí el depósito Madre mía Pues yo estaba Me parece que estaba Girando hacia la izquierda En una calle Y estaba pisando En ese momento Una flecha Del suelo Y como estaba girando A la vez Estaba mojada la flecha Estaba mojado el suelo Había llovido Y todo el rollo Pues me patinó un poco La moto Y me eché un susto Chaval Que después no pasaba De los Que 40 30 kilómetros por hora Ahí súper cagadísimo Porque claro El suelo Está mojado Caerte Puedes llegar a hacerte daño Puedes romper la moto Puedes yo que sé Mil cosas ¿No? Entonces da miedo caerse ¿No? Y ahí me controlé un poco Y otra vez Que creo que fue El primer susto en moto De los dos Que he tenido Básicamente La primera vez Fue Cogiendo una rotonda Tío Que casi me meto Una hostia O sea Se me fue Un poco la moto Y entonces intenté Pues ponerla bien ¿No? Porque se me iba A tumbar Entonces Intenté ponerla bien Se me tumbó Hacia el otro lado Y así unos cuantos Unas cuantas veces ¿No? Eso que se te va tumbando Un poco Que vas así Haciendo Hacia un lado Hacia otro No sé cómo llamarlo Un zig zag Pero no No girando Sino tumbándose la moto Hasta que pude frenar del todo Y frené Y dije Vale Vamos a controlarnos un poco Vamos a relajarnos Y vamos a tomar esta rotonda Como Dios manda Y ahí ya me controlé ¿No? Hay que controlarse Chicos No hay que correr Es muy importante No correr Sobre todo con moto Porque te puedes llegar A caer Y puede llegar A suceder Cosas muy malas Así que Ya sabéis No corráis Ni Ni nada de eso Por algo están Las normas de circulación Que con años Y años De aprendizaje Pues hemos aprendido Que no podemos correr Más de una velocidad Que si no Empiezan ahí A ver Muertos Aún hay muertos En las carreteras Por desgracia Pero Hemos bajado bastante ¿No? La tasa de muertos Así que bueno Nada Y después en coche Tuve uno Que no fue culpa mía Por cierto Y no No sé No fue culpa mía El de la moto Sí Bueno Que no fueron accidentes Pero ¿Sabes? Que asusta un poco Bueno El de coche Estaba yendo yo Un día a Barcelona Un día Era Por fechas navideñas Estaba yo solo Yendo en coche Mi familia Estaba toda Mi familia Estaba enferma Ese día Y estaba yendo Estaba entrando ya En Barcelona Ya estaba En calles de Barcelona Es decir Ya estaba En Barcelona Ciudad Y Me paré en un semáforo Creo que era el segundo Al entrar a la ciudad Pues el segundo semáforo Paré ¿No? Y vino uno por detrás Bastante rápido Y se Empezó a frenar tarde Y me chocó por detrás Y el sonido que se oyó Tío De ¡Bum! Ahí Parecía que me había roto El parachoques El cristal de atrás El motor Y estaba a punto de explotar El coche ¿Sabes? Pero no Solo había Unas cuantas grietas En la pintura Por decirlo así Y nada No hicimos papeles Ni nada Simplemente El tío iba Iba solo delante Y atrás estaba su mujer Y un hijo Que tenía nada Que tenía Un mes Más o menos No sé Un hijo muy pequeño Normalmente Pues la madre va detrás Con el hijo Porque los hijos No pueden ir tres delante ¿Vale? O sea Y entonces la madre va detrás O el padre va detrás Con el hijo siempre Y pues eso Dije Tú pasa Paso Porque pobre hombre Que tiene que llegar a casa O yo que sé dónde van Pero Ah perfecto O sea me cobráis Y encima tengo que llenar el depósito Y no me he saltado Diez mil gasolineras Pero aún nos queda Aún nos queda A ver si llegamos A alguna gasolinera Y paramos Y eso es Más o menos Mis accidentes Por llamarlo así En coche y moto No he tenido nada grave Por suerte Y espero que siga así Durante mucho tiempo Y espero que a vosotros Tampoco os pase nada ¿Podemos salir por aquí? ¿Podremos salir aquí A la derecha o no? Parece que hay un cartel Ahí alante No Esto es el puente Mierda Aquí hay una gasolinera Tío Por ahí Ahí está Ya se ve ¿Podré salir o qué? Es que si no No voy a llegar a ningún sitio Ahí está la gasolinera Así que no sé Uy La policía Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Yo también ¿Podré salir o no tío? Dímelo ahora O cállate para siempre Vale Parece que sí Parece que sí Sips Ahora podremos salir Vale No estamos muy lejos De nuestro destino Nuestro destino es Oaclan ¿No? Me parece Oclan Se llama Algo así No Oaclan Pero se escribe Oaclan A ver Frenamos ya Frenamos ya Que nos Que nos Comemos Los coches De delante Y llevamos Paja Así que Vigila No No era paja Era No Venga No entienden los coches americanos Porque los intermitentes Son luces rojas Tío No lo acabo de entender Vamos a poner el freno de mano Y aceleramos así Perfecto Que si no No me sube el camión Siempre se me cala en subidas Tío Cuando me paro No entiendo yo por qué Hostia Que me choco Venga chavales Madre mía Siempre Siempre tarde Siempre tarde Venga Vale Pasamos Venga Salimos de aquí Y volvemos a girar Ahí estamos Perfecto Ahí vamos Venga Gasolinera Acabamos Bueno y tenemos Muchas gracias Hugo Jiménez Por la pregunta Me ha alargado bastante Pero bueno No sé cuántas hay más Pero No muchas Creo No sé Pero bueno Tenemos a Marcos Ortiz Que pregunta Día que has visto Que salió Bus Simulator 16 ¿Qué dices? ¿Valdrá la pena? He oído que no es Para nada Para nada bueno el juego Creía que me había saltado La gasolina y está ahí adelante Pues bueno Ya colgué un Un vídeo Donde Pues más o menos Daba mi opinión del juego Y en el directo Di otra opinión más Que es que básicamente No voy a hacer serie Ya Está totalmente Anunciado Pero lo anuncio en el directo Así que lo anuncio en este vídeo Y básicamente eso No habrá serie Porque ya me ha rayado el juego Estuve jugando Ayer sábado por la mañana Hice un viaje más Jugado máximo Yo creo que unas 7 horas Y ya me ha cansado el juego Ya se me está haciendo repetitivo ¿Sabes? Entonces ya Pues he dicho Basta No voy a jugar más Porque total No sé La verdad es que no me ha acabado De convencer nada Este juego Sinceramente Nada, nada Y vamos a chocar ¿Verdad? Con el cartel de la gasolina Sí Vamos a chocar Uf Uf Estamos chocando Por muy poco Por muy, muy poco Pero vamos a chocar al salir Así que bueno No pasa nada Venga Tío, es que ya nos podrían dejar Entrar en todos los sitios Que queramos En todos los surtidores De gasolina Porque madre mía Es un poco Mierda esto Que solo puedes entrar En uno Venga Pues nada Al lío Y nada Marcos Muchas gracias Por tu pregunta La hiciste ya hace unos días Así que entiendo No se ha encendido ¿Verdad? Entiendo que Aún no habías visto El vídeo y tal No sé cuándo lo subí Creo que ahora ya unos días Pero bueno Vámonos Venga No veo nada Pero bueno Ahí vamos Venga Pues nada Eso Muchas gracias Marcos Ortiz Marcos Ortiz Y vamos a por Utkunoyan Que dice ¿Han sacado DLC? Porque vi el vídeo de Jimmy Tutoriales De cómo descargar e instalar ATS Y decía Y decía con 5 DLCs Por eso tengo esa duda No han sacado A ver No han sacado DLC ¿Vale? No han sacado DLCs Los de SCS Esta hora No han sacado DLCs Podríamos decir que este camión Forma parte de un DLC No lo sé Han hecho una cosa muy rara Los de SCS Que debe ser ahí un plan maestro Que tienen Los hijos de puta Pero básicamente Pero básicamente han sacado El juego En forma de DLCs A tope Pero a tope En forma de DLCs Pero flipa O sea Tú vas a Steam Ahora si tienes un juego Desde Steam Y lo que verás Es en la lista de DLCs Del juego Que hay como 5 DLCs O 6 Algo así Un montonazo de DLCs Y lo que han hecho Básicamente Los de SCS Muy listos Han dicho Venga Vamos a poner Todo lo que hemos sacado Hasta ahora En forma de DLCs Y así cuando saquemos Nuevo contenido Pues Ya verán Que tienen DLCs ¿No? Y se van a comprar Más DLCs No sé que plan tienen Tío Pero está todo Como en forma de DLCs En vez de sacar El juego completo Y que no sea En forma de DLCs Pues no Han sacado todo Pues ya sea Por ejemplo Para que me entendáis Viene un coche Pero que os saliría Para que me entendáis Un DLC De De California ¿No? Un DLC De De Otro camión Por ejemplo De este ¿No? Del Kenworth No sé qué No sé cuántos Otro DLC Del Peterbilt Y todo está como En forma de DLCs No sé dónde está El juego completo No sé dónde Pollas está Pero todo está En forma de DLCs Si puedo Os dejaré una captura Para que veáis ¿No? Lo que os digo No sé La verdad es que No entiendo muy bien A SSS Pero No es que haya sacado Cinco DLCs Sino que todo lo que ha sacado Hasta ahora Lo ha sacado En forma de DLC Y lo ha sacado Todo Cuando salió el juego Ya Lo sacaron todo junto ¿Vale? No sé No sé cómo explicarme Muy bien Es difícil de explicar Esto Pero bueno Así que nada Muchas gracias Utku Por tu pregunta Y vamos a por Carlos Y vamos a por Carlos Domínguez Tenemos que salir aquí Por cierto Que pregunta ¿Por qué Ya no haces vídeos Con la cámara? Con la cámara Me gustaba Mucho porque A ver Es que estoy intentando Mirar la carretera Para no chocarme Con el camión de delante Un momento Ahora la volveré a leer entera Porque si no No nos enteramos Ni vosotros Ni yo Así que Frena de mano Ahí Porque si no No podremos subir después Y ahora Ya Venga Intermitente Y vamos saliendo ¿No? Sí Venga Al lío Pues nada ¿Qué preguntas? ¿Por qué ya no haces vídeos Con la cámara? Me gustaba mucho Porque era como Más De tú a tú Un saludo Pues Ya lo conté al principio Cuando empecé a subir cam Que no hacía Que cuando quería Pues haría cam Y cuando no Pues no lo haría ¿No? Que si no me apetecía ese día O esa semana O ese mes O ese año Pues no lo haría con cam En este caso Pues no me está apeteciendo mucho Hacerlo con cam Y simplemente Pues no lo hago ¿No? Y si Cuando me apetezca Pues lo volveré a hacer La verdad es que es un poco Así me lo tomo como libre ¿No? El tema de la cam Sé que bueno Es un poco más de tú a tú Y veis Pues de alguna forma Mis Tenemos que girar aquí Pues veis más No sé cómo decirlo Mis expresiones ¿No? Y no sé Se nota Se vive un poco más El gameplay ¿No? Desde mi punto de vista No sé cómo contarlo Pero bueno La verdad Es que no me apetece Sinceramente A ver Madre mía Venga Más difícil No lo podíais poner esto No lo podíais poner Venga vamos Y nada Muchas gracias por tu pregunta Carlos Y Y tenemos que aparcar allí A ver Dejadme ver un poco Lo que tenemos Vale Vale Venga Vamos a intentarlo así rápido A ver si podemos Si no Pues perdonadme Pero no soy camionero Así que me puedo permitir Ser noob A ver A ver A ver A ver Pon la carga bien Que si no Hostia tío Es que tarda tanto En girar Madre mía Tío No sé Le cuesta mucho más Es tan largo el camión en sí ¿Veis? No sé No sé qué he hecho aquí Pero lo que podemos hacer Es tirar más para atrás Tira más para atrás Y ahora Vamos a A tirar por aquí Vale Entonces ya Pues Vamos a intentar colocar la carga desde aquí No Vamos a checar con la casita ¿Verdad? No Vamos bien Ah Perfecto Perfecto No sé No sé qué está le estamos yendo A ver No sé Oh Perfecto Pues mira Ese era Ese era el truquillo de este aparcamiento Ir hacia allí Vale Pues nada Vamos a desconectar Mostrar resultados Perfecto Pues bueno Poco a poco vamos subiendo de nivel Como veis tengo poca pasta Ya que Pues mejor el camión un poco Sobre todo lo de la gasolina Que me tenía ya loco Y a ver que tenemos Hostia Una nueva pintura tío Una nueva pintura Y otra nueva pintura Madre mía Pero tenemos el El agraje muy lejos de aquí Tendríamos que ir a Oakland No No ni a Oakland Tendríamos aquí En medio En Oakland Pues nada Para otro capítulo A ver si le ponemos ya una puta pintura Que estoy harto de verlo solo rojo No sé Quiero verlo un poco más Tuneado Y nada más Espero que os haya gustado este capítulo Siento haber tardado un poco En subir American Track Pero entre Push Simulator Y mil cosas que estoy haciendo Pues no he tenido tiempo Y nada más Espero que os haya gustado Ahora sí Y nos vemos en el siguiente capítulo Venga Adiós Adiós